Es increíble que cuando Israel comenzó a existir, la iglesia no existía. Y cuando la iglesia vino a la existencia hace dos mil años, Israel se encontraba en el exilio. Y ahora, por primera vez en la historia, desde 1948 a nuestros días, que Israel y la iglesia están comenzando, pero muchas veces ni se dan cuenta los mismos cristianos ni los mismos judíos de que estamos trabajando juntos ahora porque el momento en que la iglesia sea sacada del mundo viene inmediatamente, ¿verdad?, la semana 70 de Daniel. O sea que el rapto de la iglesia va a ser el reloj que le va a avisar a Israel. Se viene la tempestad, se viene la tormenta sobre ustedes. Así que es maravilloso que podamos nosotros recordar esto, como lo dijo Netanyahu hace algunas semanas, nuestros mejores amigos son realmente los cristianos evangélicos, porque Israel pues se quedó, se está quedando completamente abandonado. Pero todo este fenómeno en el que por primera vez en la historia, tanto Israel como la iglesia se unen, miles de líderes cristianos en el mundo orando por Israel, nosotros también sentimos en el alma la necesidad, oímos los cantos hebreos y nos identificamos espiritualmente con ellos, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto nos muestra claramente la cercanía en la que nos encontramos de la próxima venida de Jesucristo por la iglesia. Irán nunca había participado directamente, siempre había participado a través del grupo de Hamas, porque Irán sostiene a todos los grupos terroristas del mundo, llámense Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, ISIS, Talibán, los Gutis de Yemen, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez en la historia que Irán actúa directamente e Israel estaba esperando precisamente este momento. O sea, Israel no había contraatacado a Irán directamente porque siempre han operado, repito, bajo un paraguas, o sea, en el Líbano con el Hezbollah, en la Franja de Gaza con los Hamas, etcétera, etcétera. Pero han cometido el error de su vida, porque así es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Se equivocan de una forma pero absoluta y radical. Y ahora que Irán ya avienta 186 misiles en estos últimos días contra Israel. Y estamos hablando ya no de cohetes. Mandaron misiles ya más grandes de los que tienen ahí guardados, que gracias a Dios solamente una persona en Jericó murió, pero fueron interceptados la mayoría por el escudo de hierro. Pero ahora Israel, repito, tiene la oportunidad de contraatacar a Irán justificadamente ante el mundo. Porque ya nadie puede decir, oye, ¿cómo es posible que hayan atacado a Irán, etcétera, etcétera? Oye, si nos mandan 186 misiles a México o 186 misiles a Costa Rica, otra nación, no nos vamos a dejar con los brazos cruzados. Entonces ahora Irán, perdón, Israel va a contraatacar definitivamente. Ahora hay dos puntos importantes. Uno, es importante que recordemos que Irán va a sobrevivir porque Irán se encuentra en Ezequiel capítulo 38 como Persia, como Parsaz en el latín y en el griego, que es Irán. Se le cambió el nombre en 1985 a la República de Irán. En 1935, perdón. En el 79, la República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah de Irán. Entonces Irán bíblicamente va a participar en la Tercera Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla del Armagedón, que se encuentra en Ezequiel 38-39, en Joel capítulo 3, en Zacarías 12-14, etcétera, etcétera. Mateo 24, que es la segunda venida de Cristo, Isaías 13, Isaías 31, Isaías 10, etcétera, etcétera. Entonces Irán va a sobrevivir. La pregunta es la siguiente. Si contraataca, porque es lo que nos han bombardeado en los correos actualmente. Si Israel contraataca, ¿cómo va a ser este contraataque? Porque Israel no se va a ir contra la población de Irán. Los pobres iraníes, ¿verdad? Están, como dijimos al principio, están protestando, dándole gracias a Dios de que Israel está acabando con estos grupos terroristas, porque han sido una pesadilla para el pueblo de Líbano y para el pueblo de Irán. Y esto lo deberían de pensar otra vez los que andan por las calles desfilando, apoyando a los grupos terroristas, ¿verdad? Y que acusando de genocida, cuando es el mismo pueblo los que están protestando, cosa que en el occidente no lo estamos haciendo, por la desinformación tan grande que existe. Entonces, ahora Israel va a atacar, y es posible que se cumpla la profecía de Jeremías 49, donde se describe hace 2.600 años que una zona llamada Elam, Elam con E de Enrique, L de Lola, Elam tal como suena, que se encuentra, si tienes un mapa ahorita, se encuentra hasta el sur de Irán, pegado exactamente del lado occidental al Golfo Pérsico. Elam, antes, en el antiguo testamento, no pertenecía a Irán. Ahora pertenece a Irán, ya es una zona de Irán. Es como Arjuela ya, o Heredia en Costa Rica, como una zona por acá también en México, que ya forma parte de nuestra República Mexicana. Entonces, Elam es importante porque ahí se encuentra la planta nuclear más importante, que se llama Buche, que es donde fabrican el uranio-235, y es lo más probable que ahora Israel vaya a atacar esa planta nuclear, no a la población de Irán. Repito, Irán como nación va a sobrevivir hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces, van a atacar, es probable, esta planta nuclear, y haría un daño inmenso a Irán, porque les desharía completamente la producción de las centrifugadoras para el uranio-235, y entonces tardarían 4 o 5 años, tal vez, para la tribulación, para fabricar más bombas. Entonces, es posible que este contraataque se lleve a cabo contra las plantas nucleares, principalmente con la de Buche en Elam, para cumplir la profecía de Jeremías capítulo 49. Bueno, quería preguntarle, porque si no estoy muy al tanto de esto, ahora que habla de estos nucleares, solo ahí tiene Irán, esa es la principal, tienen otros lugares, me imagino que eso estaba bajo tierra, y costará llegarle. Sí, tiene aproximadamente 37 plantas nucleares Irán, pero esta es la más importante de todas, es la más cuidada, que ahorita ya están asustados, porque la inteligencia del Mossad, para poder detectar y descubrir, hasta una persona que se llama Juan Pérez, dónde va, dónde vive, dónde se acuesta, qué hora se levantó, es impresionante, la forma como el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, tiene localizados a los líderes de estos grupos terroristas, principalmente a los Irán. Vemos cómo a Nahradá, lo acabaron, que fue el principal líder que era ahorita Khomeini, y al su sucesor que acaban de nombrar. Pero es imposible, que Israel pueda bombear todas las plantas nucleares, pero repito, esta es la más importante de todas. ¡Guau! El nombre de Elán me hizo recordar Pentecostés, cuando dice que habían elamitas también en la zona, entonces, esta zona bien conocida milenariamente.